El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó la creación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Cuatro años después, estamos en la sede de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, con decenas de invitados internacionales, cientos de invitados nacionales, llevando a cabo una segunda discusión sobre la comunicación para la liberación. Más de 92 países se vinieron acá a Venezuela en un reto superior, que tenemos las fuerzas progresistas y revolucionarias del planeta entero. La opinión, el pensamiento de cada uno importa y por eso los medios, las redes sociales son espacios fundamentales para firmarla y para seguir construyendo nuestra verdad y nuestra liberación. Estamos muy contentos, participamos hoy disertando acerca de la comunicación digital, de las nuevas tecnologías y creo que estamos a la vanguardia de este movimiento comunicacional, contrahegemónico. Y bueno, gracias por invitarnos y por hacer posible otra visión de la comunicación. Hoy el movimiento Free Alessá se presencia en el segundo Congreso Internacional de la Comunicación, en la defensa del diplomático Alessá, además de ser una batalla jurídica, también una batalla comunicacional. Y esta es la lucha que tenemos que estar dando día a día. Los comunicadores, tanto de Venezuela y del mundo, decimos Free Alessá. Free Alessá, Free Alessá, Free Alessá. Las élites buscan dividirnos, buscan manipularnos y nosotros también haremos frente desde estos mismos espacios para defender la verdad de nuestros pueblos, para emancipar y para vencer cualquier tipo de manipulación o alienación y para la liberación, como aquí lo dice y lo reza este Congreso. Es indispensable que las izquierdas nos unamos, primero para comprender este mundo, este mundo nuevo de la comunicación. Y segundo, para diseñar las estrategias, para enviar los mensajes históricos de los oprimidos, de los excluidos del mundo, a través de esas plataformas, con las herramientas que esas plataformas nos brindan. Por eso desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones y en este segundo Congreso Internacional de la Comunicación, seguimos construyendo la comunicación para la liberación. ¡ сама se inclusión tope, la liberación Mercury, la liberación entrega al segundo Congreso Internacional de las Comunicaciones y en este otro Congreso Internacional de las Comunicaciones y en este segundoARRY, la presidentaikel 2A de la Comunicación y en este segundo Congreso Internacional de los estados por los países тор desktopMacquetónudge Center sålibres y en este segundo Congreso Internacional de las Comunicaciones y en este segundoellediones arraste que a la persona declaración de los problematis que le creamos en la educaciónaza. ¡Gracias!